El Mansao Villa Verde goza de una ubicación céntrica en el animado distrito de Barra de Salvador y ofrece apartamentos con aire acondicionado cerca de la playa. Este establecimiento también alberga un jardín con hamacas, donde podrá relajarse. Todos los apartamentos tienen suelo de madera, sala de estar, cama grande y televisión. La cocina está equipada con nevera, fogones y utensilios de cocina. Además, hay conexión wifi gratuita y conexión a internet por cable gratuita. El Mansao Villa Verde se encuentra a 4 kilómetros de Pelourino y a 2 minutos a pie del Centro Comercial Barra. El famoso Faro de Salvador está situado a menos de 5 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.